Sígueme, 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 sígueme Que quiero llevarte donde nace el arco iris Y aunque no hayes un tesoro, allí sabrás cuánto te adoro Anda sígueme, 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 sígueme Que quiero enseñarte como el cielo a través de sus colores Luz estar lleno de flores cuando estás conmigo Déjame que te lleve de la mano donde voy Porque solo contigo sé que soy feliz Sígueme, 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 sígueme Que yo te aseguro que en la tierra ni en el cielo Existe fuerza que me impida amarte a ti toda la vida Anda sígueme, anda y sígueme Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme, sígueme Sígueme, sígueme, sígueme Que yo te aseguro que en la tierra ni en el cielo Existe fuerza que me impida amarte a ti toda la vida Anda sígueme, anda y sígueme Gracias por ver el video